muy buenos días bienvenidos y bienvenidas ángeles pero en vuestro canal de hormigas qué tal cómo estáis hoy tenemos un nuevo vídeo de otro suscriptor que ha hecho el rack portatubos que subimos hace unos días al canal es un suscriptor que es de aranjuez pero que últimamente vive en un pueblo que se llama ciruelo que está en toledo se puso en contacto conmigo y me mandó unas imágenes y algún vídeo y unas pequeñas fotos de sus colonias y nada he pensado que estaría chulo volver a hacer un vídeo para que los suscriptores veáis lo sencillo que puede llegar a ser hacer este rack de tubos venga os dejo el vídeo y me decís que os ha parecido saludos a por cierto deciros que os suscribáis al canal porque dentro de nada vamos a hacer un sorteo súper chulo que hay una empresa que nos va a apoyar y vamos a sortear un hormiguero que la verdad es que está genial y nada suscribiros al canal saludos y 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